¿Qué tal amigos nuestros del Piñero Periodismo y Debate? Saludos para todos en general, muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Moisés Castro quien es mejor conocido como el reportero de campo y es así como nosotros ya nos encontramos desde el lugar de los hechos, en estos momentos nos encontramos sobre la carretera federal 175, esta conocida carretera que comunica hacia Valle Nacional Oaxaca, San José Chintepet hacia el crucero denominado como la Sebastopol, justo aquí en este lugar automovilistas nos reportaron fuerte incendio de pastizal y efectivamente en estos momentos se está llevando fuerte incendio de pastizal, estamos grabando en tiempo real, en tiempo informa pues esta situación de este incendio, mire usted, así como se puede apreciar en la lente de la cámara del Piñero Periodismo y Debate, ahí vamos a vuelta de rueda a bordo de nuestro automóvil, pues grabando y narrando como pues parte de este, estas áreas verdes ha sido consumido por las llamas y bueno hasta el momento no ha arribado ni protección civil ni las corporaciones de bomberos ni ninguna autoridad para verificar pues este incendio, controlarlo, ya que por aquí cerca se encuentra lo que es una gasolinera del grupo Gilga, ahí vamos a vuelta de rueda señores, esperemos que lleguen los elementos de protección civil y bueno ellos son pues chalán empleados del pueblo y bueno aunque nunca llegan cuando se les marca dice la ciudadanía y bueno esperemos que los amigos bomberos como siempre lo vienen haciendo sin pedir nada a cambio ellos pues arriben a este lugar a este punto, mire usted, de esta manera estamos grabando en tiempo real en tiempo y forma pues hacemos caso la denuncia de la ciudadanía, le damos seguimiento, le damos voz al pueblo aquí en este medio de comunicación pues es escuchado el pueblo y bueno solo pues informamos esta situación, esta circunstancia para que no pase pues a mayores y bueno vamos a tratar de retornar por aquí y bueno de esta manera nosotros ya les informamos señores, amigos nuestros el piñero periodismo y debate maneje con mucha precaución una tarde pues calurosa en la cuenca del papel guapa se había dicho que pues iba a estar nublado y bueno hace un poquito de bochorno bueno aquí andamos señores grabando pues este incendio, este conato de incendio de pastizal bueno maneje con mucha precaución bien ahí estamos retornando ahí estamos enfocando como pues la estela de humo se observa entre los matorrales señores hasta aquí mi reporte soy su amigo y servidor Moisés Castro quien es mejor conocido como el reportero de campo gracias por aquellas personas quienes valoran nuestra transmisión comparten nuestro contenido que le hacemos durante todo el día a través de este medio de comunicación que es el piñero periodismo y debate recuerden que las demás páginas chicas lo que es el piñero Tustepet, el piñero Luma Morita el piñero periodismo y debate respalda a la página pues oficial la página del piñero de la cueca señores para muchos que no conocen también asimismo el ingenio azucarero del Adolfo López Mateo aquí cerca de donde pues se está llevando a cabo pues este incendio de pastizal aquí cerca de unos 4 metros como unos 500 metros se encuentra la fábrica de azúcar a donde es una empresa que genera empleo a varios tuxtepecanos algunas personas también que vienen foráneas miren usted ahí está la fábrica de azúcar el ingenio del Adolfo López Mateo señores y bueno así como genera empleo así por supuesto genera la contaminación de humo el desecho que el desagüe que tiran al arroyo San Jacinto el río Papalhuapan y bueno hasta el momento ninguna autoridad ha hecho nada por por controlar pues esta contaminación y bueno lo siento lo tengo que decir señores soy su amigo servidor Moisés Castro quien es un hombre conocido como el reportero de campo de esta manera nosotros estamos pues haciendo esta transmisión en tiempo real en vivo y en directo bueno esperemos que alguna autoridad la policía municipal las corporaciones de protección civil pues den su rondín al lugar de donde acabamos de señalar que se está llevando a cabo un incendio de pastizaje y bueno esa es nuestro nuestro humilde opinión nuestro video reportaje que le hacemos para ustedes y bueno nosotros le damos seguimiento a sus temas a sus denuncias gracias por aquellas personas quienes pues siguen confiando en este medio de comunicación y siguen pues saludándonos y acompañándonos nos acompañan durante las transmisiones que le hacemos para ustedes señores ya me despido ya me despido porque nosotros estamos buscando a donde pues echar un taco que nos dio hambre vamos a papiar a papiar bueno gracias por aquellas personas quienes nos saludan y nos siguen y están al pendiente de nuestra transmisión señores jolata yair romero algo así saludos ahí saludos un incendio de pastizal jonathan un incendio de pastizal bueno así mi reporte señores ya me despido dice diego garcía hay un incendio en pedra si desconocemos desconocemos mi rey bueno ya cortamos la transmisión así mi reporte señores saludos ya me despido señores una tarde bochornosa en la cuenta de Papua calorcito que calor que calor ahí estamos así me despido la transmisión Gracias por ver el video.